La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio aceptó a la joven quintanarroense Nina Alejandra Pott para participar en el Programa de Aviación Internacional 2023. La alumna de Ingeniería Biotecnológica de la Universidad Autónoma de Yucatán presentará a la comunidad internacional su proyecto, que consiste en utilizar grafeno para medir signos vitales durante misiones espaciales. Nina, originaria de Bacalar, recibió su carta de aceptación para unirse al Programa de Aviación Internacional en junio, por lo que del 12 al 18 de noviembre estará trabajando con estudiantes de todo el mundo para buscar proyectos nuevos y competitivos en el programa. En una publicación en sus redes sociales, Nina dijo que es la primera mujer de Quintana Roo en ser aceptada en el programa y que necesita recaudar $3.950, aproximadamente el equivalente a $70.000 mexicanos para cubrir el costo del programa que se llevará a cabo en Alabama, Estados Unidos, por lo que vende postres y realiza diversos eventos que le permiten recaudar la cantidad requerida. Para Notivision, Nina Hernández.